Total, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Y vencer, vivir para seguir, de ti yo aprendí. Tuviste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión, amar y ser feliz. De ti yo aprendí, pues seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. De ti yo aprendí, pues seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. ¡Vamos, vamos, vamos! Chaves para siempre, maduro presidente, mucho como brinda la gente. Chaves me lo juro, vivos de paz maduro. Sí, lo juro. Chaves para siempre, maduro presidente, mucho como brinda la gente. Chaves no lo juro, vivos de paz maduro. Chaves en la ciudad, mucho como brinda la gente. Chaves se lo juro, vivos de paz maduro. Chaves se lo juro, vivos de paz maduro. Con Chávez y Maduro Firme, avanza nuestra patria al futuro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro El juramento Comandante Tu pueblo es algo más duro Para seguir en la revolución Chávez para siempre, Maduro presidente Mucha comodita la gente Chávez y Maduro Mi hijo se va a maduro Chávez para siempre, Maduro presidente Mucha comodita la gente Chávez y Maduro Mi hijo se va a maduro Chávez y Maduro Chávez para siempre, Maduro Chávez se lo juro Mi hijo se va a maduro Sí, sí, lo juro Con Chávez y Maduro El pueblo está seguro Chávez para siempre, Maduro Chávez se lo juro Mi hijo se va a maduro Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Queremos cantar con ustedes una canción que también hicimos para nuestro eterno líder y esto se llama Chávez Seguirá Contigo. Ayúdanos a cantar este hermoso coro que dice... Ya se lo saben, ya se lo saben, dice... Ya se lo saben, ya se lo saben, dice... Ya se lo saben, ya se lo saben, ya se lo saben, ya se lo saben... Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que estoy diciendo, no más paredes al sentimiento, ya de corazón te encuentro. Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos rica al mundo entero, si viviremos, viviremos, ya de corazón te encuentro. ¡Viva la alegría! Yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer, su corazón de vuelo, su corazón de vuelo. Yo quiero un mundo sin herida, yo quiero aprovechar mi vida, así es lo que sale siempre bien, su corazón, su corazón de vuelo. Yo no soy Dios para decirte que haces, ¿cómo dice la realidad? ¿cómo dice? Yo no soy Dios para decirte que haces, no más paredes al sentimiento, ya de corazón te encuentro. Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos rica al mundo entero, si viviremos, viviremos, ya de corazón te encuentro. ¡Viva la alegría! No soy Dios para decirte que haces, no menos rica al mundo entero, si viviremos, ya de corazón te encuentro. ¡Viva la alegría, no pongas menos rica al mundo entero, si viviremos, ya de corazón te encuentro. ¡Arriba! Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. No me amaneas al sentimiento, por eso te puedo. Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos vida al mundo entero. Si viviremos y venceremos, dale corazón que te estoy diciendo. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Si viviremos y venceremos, dale corazón que te estoy diciendo. ¡Chávez lo juro! ¡Chávez lo juro! ¡Y vos te estás maduro! ¡Chávez lo juro! ¡Y vos te estás maduro! ¡Chávez vive! ¡Son diez, son diez! ¡Son diez! ¡Son diez millones, son diez! ¡Son diez! ¡Son diez millones, son diez! ¡Son diez! Un aplauso para estas estrellas revolucionarias. Revolucionarias, Janica Juan, Omar Enrique, Omar Acero, los Cadillac, Emilio y Luífer y el Potro Álvarez. Hombre, está la juventud revolucionaria. Los pescadores. El pueblo de Margarita. El pueblo de Nueva Esparta. Los que tienen en lo más profundo de su corazón a Chávez. Es impresionante, es increíble lo que uno ha podido ir sintiendo. ¡Familio! No va a contratar Benevisión a partir de este mes para sustituir a Winston. En la guerra de los sesos, como presidente, yo mismo la voy a conducir. Miren, compatriotas, han venido todos niños, niña y niño. Vamos a ponernos allá al frente, vente, Winston. Miren qué hermoso. Ellos traen hermosamente. Yo quiero que ellos mismos, ¿quién quiere hablar de ustedes? Tú, tú. ¿Cómo te llamas tú? Brenda. Fernando, 11. Igual. 11 y 11. ¿Cuándo cumple los 12? 11 de mayo. El 11 de 11 cumple los 12. ¿Y tú? El 20 de enero. El 20 de... Ah, lo acabé de cumplir ahorita, 11. ¿Qué grado estás tú? Sexto. ¿Tú? Sexto. Bueno, ellos traen acá... ...dos... ...pájaros, dos palomas. ¿Y quieren que las pongamos en libertad? Las lancemos, ¿verdad? ¿Qué significado tiene ustedes, para ustedes esto, este momento? El símbolo de la paz. La libertad para el país. La libertad para la paz. Bueno, vamos. Todos queremos libertad y paz. Sí. Todos queremos unión y revolución. Sí. Todos queremos socialismo. Sí. Todos queremos seguir el legado del gigante. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos? Yo digo que a la cuenta de tres, todos gritamos... ¡Galanzas tú! ¡Chávez! Ya va, no la suelte. ¿Qué dice? Deme. Ok. A la cuenta de tres, todo el mundo grita a Chávez y soltamos a estas aves a volar. ¡Libres! Tres, uno, dos, tres. Bueno, se quiso quedar aquí. Se va a quedar aquí con nosotros. ¡Ahí va! Esto fue un gesto de ellos que llegaron aquí. Me parece muy hermoso. Un aplauso a estos dos niños. Niño y niña, aquí está. Se están riendo porque uno, la que yo lancé, se fue volando por allá. Así pasó ahorita, en Cumaná. Dos canarios bellísimos nos regalaron. El primero, la señora lo llamaba Chávez. Y lo solté y se fue. El segundo le puso Nicolás. Lo solté y se encaramó por acá en un techo y se quedó todo el acto ahí, viendo el acto. Yo me fui y él se quedó ahí. ¡Qué bonito! Me parece muy hermoso. Agárrense las manos. Muy hermoso. Que frente a la burla que la burguesía agarró, con mi espiritualidad, con mi amor, con mis cosas, el pueblo haya salido hermosamente a representar en los pajaritos, la libertad, la paz, la unión, la verdad de una patria que quiere ser patria. Una patria de niña, una patria de niños, una patria de futuro. Gracias. Bueno, aquí hay una Virgen del Valle que me quieren regalar también. ¿Cómo? ¿Quién la va a traer? Dale, escalona. Tú misma, tráela. Bueno, amor, recibiste regalo. Ya yo iba a empezar mis palabras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué? ¿Pero no leen? Bueno, que suba. Aquí está. Ahí está. Muchas gracias por este regalo. La última Virgen del Valle que me dieron se la llevé al comandante Chávez en La Habana y la tuvo a su lado hasta el último segundo. Esa Virgen del Valle ahora está en el cuartel de la montaña, al lado de él, en una capilla hermosa que está al lado de él. Ahí la Virgen del Valle. Gracias, virgencita. Gracias, pueblo de Nueva Esparta. Gracias. Bendito seas, pueblo de Nueva Esparta. Gracias. Recibo sus bendiciones y su amor estará conmigo por siempre. Gracias. Ahí está el comandante. Ahí está llegando otro niño acá a la tarima con un poema. Bendito sean los niños y niñas de esta patria que hoy se hacen presentes aquí. Así es, estamos todos unidos como una gran familia. Yo lo recibo, pero no se puede leer aquí. Hay que respetar las normas. Por tanto, su amor, aceptamos todos sus gestos de cultura. ¿Oíste? Ya me lo dio, lo recibo. Gracias. Gracias. Bueno, un aplauso y la bendición para estos niños acá presentes en la tarima. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Que se escuche fuerte! ¡Pueblo Esparta! ¡Levantemos la mano todos los chavistas! ¡Dejen arriba, dejen arriba! Con la bendición de la Virgen del Valle con el comandante Chávez en nuestros corazones en lo más profundo de nuestros corazones gracias al comandante ¡Hoy tenemos patria! Y desde aquí desde Nueva Esparta le mandamos un mensaje claro a la derecha al candidato Copión y a su combo y les decimos que el pueblo más nunca será traicionado y les decimos ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! El 14 de abril está escrito todo el mundo lo dice todo el mundo lo sabe el 14 de abril el presidente de la República Bolivariana de Venezuela con el amor más profundo y llevando el legado de Chávez ¡Nicolás Maduro! ¡Presidente! Y ahora sí recibimos al compatriota camarada el hijo de Chávez el que lleva su legado su apóstol también un aplauso para todo el equipo de gobierno revolucionario de Venezuela bolivariano y ahora sí el comandante obrero está aquí en Nueva Esparta para hablarle a su pueblo un aplauso fuerte y una marea roja rojita para Nicolás Maduro ¡La Ola Bolivariana! ¡La Ola Bolivariana! ¡Una ola! ¡Se levanta! ¡Qué impresionante! ¡Esta calle! ¡Quiero describirla! ¡Para que la nos vea televisión! ¡Quiero describirla! ¡El pueblo está contigo! ¡Maduro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Maduro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Maduro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Maduro! Lo que estamos es levantando una fuerza de amor de fe de un proyecto revolucionario inédito como es este proyecto del comandante Hugo Chávez que nos ha dejado como legado el proyecto socialista de Bolívar en el siglo XXI déjenme decirle yo conozco muy bien esta zona aquí en Por la Mar yo tuve una hermana médica tengo una hermana mejor dicho médica que hizo su rural y se quedó después tres años trabajando aquí en el hospital Luis Ortega Luis Ortega y vivía aquí mismo en la 4 de mayo y nosotros veníamos en el año 84 85 86 87 y se convirtió en un oriental hablaba oriental rajado en una margariteña era una mujer y es una mujer jovial alegre solidaria como ustedes es mi hermana María Teresa médica y siempre veníamos aquí aquí donde ella vive yo estaba el 16 de febrero de 1985 cuando en la madrugada amaneciendo recibimos la noticia de la muerte de Alí Primera se había estrellado en un principio se creyó que era un atentado pero no fue así era un carnaval sábado de carnaval empezaba el carnaval del año 85 y recibíamos esa estocada en nuestro alma Alí Primera era la voz de todos nosotros nos quedamos sin voz cantando sus canciones él siempre dijo Alí mis canciones no servirán para dirigir los batallones que harán la revolución pero si servirán para formarlos y así fue Alí tus canciones formaron a Hugo Chávez tus canciones formaron los batallones de patriotas que salieron el 4 de febrero de 1992 Alí a 7 años de tu partida Alí surgió alguien que llenó el vacío que nos dejaste surgió Hugo Chávez aquel joven de boina roja que dijo por ahora no fue posible vendrán tiempos mejores para la patria asumo mi plena responsabilidad por este movimiento militar bolivariano que grandeza de ese hombre en cada segundo de su vida que ejemplo tan grande nos dejó como nos formó yo digo que Hugo Chávez el hombre el líder nos hizo a nosotros cada vez mejores nosotros somos mejores gracias a Hugo Chávez somos más solidarios somos más amorosos el tema de la pobreza el tema social que la burguesía siempre despreció Hugo Chávez lo colocó en la agenda prioritaria y casi única de la patria el tema de los pobres de la superación de la pobreza de la educación de la cultura de la alimentación del salario de los trabajadores de la seguridad social cuando antes se hablaba de eso nunca lo único que hablaba la burguesía era del dinero fresco que le iba a dar el fondo monetario de los paquetazos neoliberales para congelar el salario de los trabajadores aquí hubo años enteros hace poco en los 90 donde tuvimos inflación de 100% y la burguesía no recibía el permiso del fondo monetario para un aumento salarial y no lo daba hace poco se empezó a privatizar la salud ellos la burguesía la educación la gente comía perrarina ustedes se acuerdan perrarina comían los pobres de los pobres de los pobres de la tierra y llegó hugo chávez y colocó el tema social de la revolución social para superar la pobreza como tema principal y nosotros que hemos tomado su bandera lo vamos a mantener como el tema principal y nos dirigimos hacia el objetivo de pobreza cero miseria cero en el año 2019 yo lo juro que como presidente de la república con este plan de la patria así lo voy a hacer así lo voy a hacer todo esto lo digo por los recuerdos aquí la avenida 4 de mayo la avenida Santiago Mariño por aquí de la chito me iba caminando yo hasta el hotel Concord y las playas del Concord siendo un chamo 20, 22, 21 años siempre con el sueño de la revolución aquí siempre viendo la revolución en cada campesino en cada pescador que hablaba en cada joven estudiante siempre indignado como decía Alí Primera Alí decía yo vivo entre la rabia y la ternura así vivíamos nosotros entre la rabia y la indignación por el saqueo y la entrega de esta patria y entre la ternura de sabernos poseedores de una causa justa que más temprano que tarde teníamos la fe y la confianza iba a provocar una revolución del pueblo venezolano para quitar a la burguesía del poder son recuerdos la isla de coche un saludo a todo el pueblo de coche cubagua esta isla de guayquería de guayqueríes ustedes saben que ya lo anuncié en el aeropuerto vamos a construir el templo votivo para nuestra virgen del valle para que el pueblo tenga un lugar digno para ir a adorarla y a orarla son recuerdos de manzanillo pedro gonzález juan griego asunción siempre hay que recordar que de esta isla bendita nació Luis Beltrán Prieto Figueroa un gran hombre de esta patria del siglo XX gran amigo de mi padre mi padre así como yo soy chavista mi padre fue prietista estuvo con el viejo Prieto hasta el último segundo de su vida mi padre murió en un accidente de tránsito por allá cerca de Tocó pero en el estado Falcón después de visitar a mi abuelo el 22 de abril de 1989 el vio el Caracaso y con la experiencia que tenía me dijo Nicolás prepárate que aquí viene una revolución este pueblo ya rompió con esta burguesía me dijo se me ponen los pelos de punta al recordar esa expresión de mi padre y luego se nos fue dos meses después el 22 de abril de 1994 y que cosas de la vida un 22 de abril también del año 95 fuimos a despedir al maestro Prieto murió el mismo día de mi padre un año después él amó a Prieto Figueroa lo acompañó a fundar el MEP lo persiguieron lo botaron del trabajo tres años para castigarlo pero no con su dignidad y aguantó firme con su humildad yo vengo de una familia honesta humilde de luchadores que amaron profundamente a esta patria y nos educaron en el amor no nos educaron en la ambición de poder ni de riqueza nosotros nos criamos en un apartamentico de 50 metros cuadrados de dos habitaciones tres hermanas y yo cuatro mi padre y mi madre y mis primos cuando venían ahí vivíamos felices un baño una cocinita ahí nos criamos con modestia con sencillez con humildad pero felices felices muy felices muy felices yo recuerdo todo esto porque nunca en mi vida pensé que iba a estar parado aquí en el puesto del gigante la burguesía dice que yo no soy Chávez y es verdad yo soy su hijo yo soy chavista yo soy revolucionario y socialista Chávez por favor Chávez es uno solo único irrepetible nacerá un Chávez en 500 años y vendrá a revolucionar la tierra completa todo este continente cuando ya nuestra patria sea una patria feliz socialista qué privilegio de la vida haber estado a su lado haber aprendido de él yo le fui fiel y leal desde el primer día en la vida que lo vi un 4 de febrero de 1994 le fui fiel y leal 21 años un mes y un día nunca me aparté de su lado aprendí todo desde el 4 de febrero fue otra vida lo dejé todo me fui con él por los caminos de la patria y aún estoy en esos caminos fui otro con él siendo su leal compañero su soldado su ayudante su escolta su canciller su presidente de la asamblea nacional su vicepresidente y ahora voy a ser comandante Hugo Chávez después de haber sido su escolta su ayudante su diputado su constituyente su canciller y su vicepresidente ahora voy a ser comandante Hugo Chávez su presidente voy a ser el defensor de su legado de su historia gloriosa yo la voy a defender con mi vida si hace falta burgués burguésito él dice que yo no soy Chávez yo si puedo decir la verdad yo soy Nicolás Maduro el hijo de Chávez leal como lo dije y lo voy a cumplir leal más allá de esta propia vida voy a ser con él pero yo si les puedo decir a ustedes quien es el anti Chávez quien es el que odió a Chávez pásame la foto quien odió a Chávez y lo odia todavía yo si se lo puedo decir por si acaso hay alguien confundido por si acaso hay alguien que haya sido engañado por este burguesito que le han metido millones de dólares para cambiarle la imagen y ahora se quiere disfrazar de Chávez hasta una verruga se mandó a poner aquí fariseo forzante yo si le puedo decir quien es quien es el candidato que viene a destruir el legado de Chávez quien es el candidato que le viene a quitar las misiones y grandes misiones al pueblo quien es el candidato que viene a privatizar PDVSA quien es el candidato que viene a liberar los intereses de los bancos para que le cobren el 86% a los créditos de las tarjetas de crédito a los créditos de los automóviles para que vuelva la cuota a balón de las viviendas que viene a privatizar la educación y a quitarle las canaimitas a los niños porque ellos dicen que los canaimitas quien quiera tener una computadora que la compre así dicen ellos mira lo que dicen aquí estas pintas las tiraron ayer en las paredes de Caracas al pasar de la marcha del odio yo no responsabilizo a todos los que marcharon no sería una injusticia son los grupos vinculados al candidato del odio este es el odio que le ha sembrado siembra odios y cosecharás locuras como estas salieron a gritar ¡viva el cáncer! ¡te llegó la hora! eso nunca se había visto en Venezuela porque el venezolano y las venezolanas somos gente noble cuando hay un vecino cuando hay un vecino un familiar o un amigo de alguien o el hermano de no sé quién que está enfermo dígame eso enfermo de cáncer puede ser hasta un enemigo de uno o alguien que le cae muy mal a uno inclusive alguien que le haya hecho un daño a uno y uno se desvive por ayudarlo somos nobles ese no es el sentimiento venezolano y así él dice que él va a reconciliar a Venezuela que va a reconciliar nada si tú estás lleno de odio ayer en la avenida Bolívar ustedes le vieron los ojos tenía una sobredosis una sobredosis de odio de envidia estaba tripeando vomitando odio contra mí pura maldad él me desea lo peor a mí y al pueblo venezolano siempre odió a Chávez frente a su odio yo llamo al pueblo a no dejar sin ocular el odio a que saquemos el amor más fuerte que hay aquí y actuemos por amor a la patria y le demos una respuesta a esta gente y le demostremos el domingo donde está la mayoría del país la mayoría del país está en el amor está en los sentimientos de la patria está con el socialismo yo si les puedo decir a ustedes yo soy un hombre del pueblo por eso cuando paso por aquí no puedo dejar de sentir una nostalgia muy grande de aquel muchacho que en chores y una franelita iba a pie con unos zapatos de goma de aquí hasta el concor o que agarraba una camionetita hasta Pedro González hasta Manzanillo o que iba Juan Griego que iba Asunción que iba a visitar a la virgencita del valle con mi hermana me acaban de regalar hoy algo muy bonito yo se los quiero mostrar es un video ustedes me permiten dura 5 minutos lo acabo de ver por encima ya aterrizando aquí lo he visto y vengo lleno de una gran nostalgia la nostalgia lo que hace es comprometerme más con este proyecto este dolor que aún siento por la partida de mi jefe de mi padre lo que hace es comprometerme cada vez más está a tiro el video seguro seguro yo les pido este es un regalo que me acaba de hacer un grupo de amigos míos que nos conocimos en los barrios del valle de coche de San Agustín que nos conocimos compañeros de trabajo del metro me ha dado mucha nostalgia ha recordado el muchacho que soñaba con una revolución y que ahora está parado aquí soy el mismo muchacho que ustedes van a ver el mismo que cantaba salsa que tocaba guitarra eléctrica en rock que toca tumbadora todavía el mismo que cantaba la primera que soñaba con el socialismo que una vez descubrió a Zamora y nos explicaba porque no nos enseñaba en la historia quien era ese que el Zamora es el mismo muchacho el hijo de Chávez que una vez lo descubrí y jamás lo abandoné y no lo voy a abandonar jamás porque yo nunca le fallaré a su memoria y nunca le fallaré a este pueblo venezolano adelante con el video los invito a disfrutar de mi nostalgia de mis recuerdos y de mi esperanza nuestro barrio el barrio de la época de los años 70 y 80 de nuestra época estudiantil aquí está todos los barrios unidos vamos a cantar ahora esa era otra de las canciones que cantaba Nicolás que le gustaba mucho hablan de los barrios todos los barrios unidos vamos a cantar ahora todos los barrios unidos vamos a cantar ahora Nicolás es un gran amigo del pueblo del barrio del grupo y ha compartido con el barrio su dolor su alegría su esperanza y ha construido en el tiempo poco a poco una referencia que hoy se concreta con el planteamiento de la candidatura presidencial de Nicolás Maduro y bueno me empecé a vincular con la liga socialista bueno eso fue mi como fue que yo conocí a Nicolás yo me acuerdo que yo le decía tú eres el gato mayor tú ya se da el era más alto que todos nosotros la mayoría éramos de raza pequinesa él un doberman entonces nos abría el camino yo pensaba que él era muy duro pero tenía su corazón era blandito él era así tremendo amigo camarada más que todo solidario y un hermano que una de las características de Maduro es la la lealtad a los principios un hombre muy leal a las ideas una de las cualidades de Nicolás más importante era el liderazgo la sencillez la humildad el saber escuchar y tener una respuesta oportuna una persona que tarea que asume tarea que rinde era el líder era el que iba hacia adelante era un líder un muchacho que ya despuntaba joven con sus ideas con su elocuencia con su capacidad de trabajo y sobre todo con su sentido de la solidaridad representa para mí el poder del pueblo cuando Nicolás alza la voz todos estamos alzando la voz con Nicolás él es un hombre temperamentalmente muy abierto muy dialogante muy humilde es un hombre muy inteligente fíjate Nicolás tenía un carro era un un failán 500 y entonces siempre nos sacaba a pasear lo utilizaba para qué para ayudarnos a veces para las reuniones de la liga para trasladar a los camaradas que de repente mira que vive muy lejos vamos a llevarlo para tal sitio yo los paso buscando y bueno hacíamos un grupo muy fresco hablábamos de política porque eso era una constante pero también nos divertíamos bailábamos salsa en fin echábamos chistes porque es otra cosa muy buena que tiene Nicolás tiene un humor excelente le gustaba mucho la salsa igual así como le gustaba el rock y la música folclórica también me acuerdo que Nicolás aprendió a hacer el tema de humo en el agua de púrpura profunda y Nicolás lo decía can 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 era un chico que llegaba al liceo normalmente con el periódico bajo el brazo y ya se lo había leído entonces quería discutir con uno era un enfermo de la lectura y comunicaba los conceptos que leí con cada uno de nosotros podía unir a los que eran revolucionarios y los que no eran los que creían en en nosotros y gente que también nos adversaba pero que creían en él cuando Nicolás conoce al comandante Chávez se enamora de ese proyecto bolivariano Nicolás se incorporó sin pedir nada se incorporó para seguir trabajando en las masas donde estaba el pueblo y el presidente Chávez le daba una responsabilidad mayor y la cumplía y la cumplía bien y luego otra y otra fue aprendiendo a medida que se le iban presentando la 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 nada fácil política exterior que que el presidente Chávez impulsó acompañó al presidente en abrir en el mundo una referencia de lo que significa la revolución bolivariana en el ámbito internacional se convirtió en el canciller siguió haciendo creando los mecanismos internacionales para consolidar el mundo en relación a una respuesta distinta al capitalismo y mejor la calidad de vida Nicolás es considerado por los cancilleres de América Latina como un emblema por eso es que Chávez una vez más acierta cuando lo señala él como no como sucesor sino como persona que puede continuar la política en el cargo para el cual seguramente va a ser electo el 14 de abril Chávez lo entrenó para eso para conducir el país yo creo que es el hombre preciso por su misma forma de ser y por lo que ha demostrado a través de los años y el tiempo no vamos a elegir a cual ciudadano vamos a elegir a un hombre excepcional él lo ha demostrado desde su juventud y continúa demostrándolo actualmente como presidente encargado el conductor de conductores y de encarnar al chavismo como expresión política ideológica ética principista es ser como él que sea como Chávez pero que no sea Chávez porque él es maduro presidente del centro de estudiantes José Avalón después que sale eso entra al metro funda el sindicato del metro después viene con el movimiento bolivariano 200 después fue diputado después diputado junto con el comandante Chávez que llega a la presidencia es diputado en la asamblea nacional después presidente de la asamblea nacional después presidente canciller después canciller vicepresidente y ahora presidente digo yo resultó ser el gato mayor así le decíamos todos qué cosa tiene la vida y hoy Nicolás cuadro va a ser el presidente te lo juro por la sinceridad de ese afecto me decían en el barrio por allá el gato mayor como recuerda Hugo Hugo Salinas Juan Aria Orlando Rivas que fue compañero de trabajo en Metrobús tenía muchos años que no lo veía ahora tiene el pelo blanco y no tiene bigote tiene que dejarse crecer el bigote otra vez José Vicente Rangel que fue una referencia y es una referencia ustedes deciden ustedes tienen la decisión nosotros el 7 de octubre elegimos al comandante Hugo Chávez y aprobamos este plan nadie pensaba que podíamos perderlo hasta el último segundo quiso vivir hasta el último segundo creyó que iba a vivir y hasta el último segundo nosotros confiamos en que iba a vivir pero así es la vida él en 14 años de gobierno hizo un mundo nuevo hizo una patria nueva levantó un pueblo de sus tinieblas lo secó de la oscuridad y de la pobreza construyó un pueblo con conciencia educación moral valores creencias con amor a la patria resucitó a Bolívar y lo trajo aquí vivo rescató el tricolor amarillo azul y rojo y le puso la octava estrella reivindicó el himno nacional de la patria unió a Suramérica fundó la UNASUR presidió la fundación de la CELAT aquí en Caracas aquí en Margarita fundó la UNASUR un 17 de abril del año 2007 yo estuve con él aquí cuando fundamos la Unión de Naciones Suramericanas el bloque político más importante que hay hoy en América Latina respetado por el mundo un mundo entero hizo y nos dejó patria su espíritu ya no cabía en ese cuerpo ya no cabía él trabajó como sabiendo su destino él sabía su destino no sé por qué pero lo sabía y él trabajaba como que fuera el último día de la vida lanzando misiones grandes misiones dando órdenes ayudando al pueblo siempre por eso el pueblo el 6 de marzo lo fue a despedir en la gran marcha de 18 kilómetros más de 3 millones de venezolanos se fueron a Caracas a despedirlo y después de más de un millón y medio lo visitaron y se despidieron de su cuerpo de su rostro fue la última vez que lo vieron físicamente por eso en el mundo le dicen el Cristo redentor de los pobres de América nosotros somos sus hijos e hijas ahora nos toca a nosotros hacer por él y con él todo lo que falta porque esta patria se consolide en el camino al socialismo hay dos modelos el modelo de la patria y el modelo de la antipatria hay dos sistemas el capitalismo neoliberal dependiente o el socialismo liberador democrático bolivariano y cristiano creado por Chávez dos sistemas y ustedes tienen que elegir entre dos o eligen un burgués para Miraflores o eligen un obrero o eligen alguien que odia a Chávez y es el antichavismo más rancio o eligen un hijo de Chávez o eligen un capitalista depredador o eligen un socialista bolivariano y profundamente cristiano ustedes deciden compatriotas de Nueva Esparta yo quiero en este momento yo quiero en este momento anunciar en el marco de los cinco objetivos del plan de la patria un conjunto de temas primer lugar yo quiero decirles ven acá por favor gobernador en jefe querido hermano y amigo Mata Figueroa que gran militar que gran compañero es este hombre nos hicimos hermanos al lado de nuestro comandante el con su uniforme verde oliva y yo en la calle junto a él el comandante Chávez no pudo venir en la campaña electoral última cuando estaba aquí en Sucre hubo las inundaciones de Cumanacoa y a pesar de que él había tenido un tratamiento muy fuerte de radioterapia apenas un mes antes se metió con el barro hasta la rodilla a salvar al pueblo de Cumanacoa casi el mismo día explotó Amuay un saboteo sin lugar a dudas yo no lo dudo ellos lo hacen de tal forma que parezca un accidente ellos creían que con Amuay el pueblo se iba a voltear iba a votar contra Chávez por un burguesito rapaz más bien el pueblo se dio cuenta de lo que es capaz la burguesía cuando quiere el poder así como le quita la electricidad y la luz al pueblo todos los días para sabotear para que ustedes se arrechen ellos creen que ustedes se van a confundir y van a votar en contra de la revolución así que así que yo vengo por él yo vengo con él a decirle Nueva Esparta lo que ustedes saben gracias Nueva Esparta por tanto apoyo al pueblo a Chávez y gracias Nueva Esparta por haber elegido a Mata Figueroa gobernador revolucionario el 16 de diciembre dos victorias en fila el 7 de octubre Chávez y el 16 de diciembre fuimos a votar con el dolor la tristeza nuestro comandante allá en La Habana muy delicado y grave luego cuando mejoró a mediados de diciembre nos expresó su alegría de que este soldado su hijo fuera gobernador que ventaja tan grande para un presidente tener un gobernador en Nueva Esparta con el cual pueda trabajar para apoyar la salud la alimentación a los pescadores el turismo la vialidad el agua la electricidad del pueblo es una ventaja tener un hombre como este de esta capacidad es una gran ventaja el cacheroso venimos de Monagas y también le di las gracias a Monagas por haber elegido a Yelice Santaella ahora Monagas es bolivariana y revolucionaria otra vez es una gran ventaja el Zulia el Zulia el principal estado del país a nivel poblacional y en números de votantes ahora es bolivariano con el comandante Arias Cárdenas como gobernador también cacheroso del Zulia Carabobo Francisco Amelias que es gran compañero líder militar revolucionario político Táchira con el capitán Biel Mamora estoy nombrando estos estados porque el 7 de octubre esos estados tenían a sus gobernadores saboteando la gestión del presidente Chávez y utilizando los recursos para apoyar a la burguesía y su candidato y así todos le dimos una pela 12 puntos de diferencia por el pecho le metimos ¿cómo será ahora cuando esos 5 estados fundamentales ahora están con el pueblo en el poder con gobernadores revolucionarios ¿cuál es la meta? ¿cuál es la meta? ¿cuál es la meta? ¿cuál es la meta? ahora voy a poner una meta si ustedes me permiten ustedes le dieron el 55% de los votos a mi comandante Hugo Chávez yo les propongo Nueva Esparta trabajar sin descanso para cuando den el boletín el domingo que viene Nueva Esparta le aporte a Nicolás Maduro el 60% de los votos de Nueva Esparta para los 10 millones de votos son 10 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 yo quiero me dicen que Barcelona está de punta a punta el pueblo esperando ya vamos para allá Barcelona en 5 minutos estamos allá yo quiero denunciar antes de despedirme 4 decisiones que hemos tomado con el gobernador y el gobierno nacional que vamos a seguir trabajando juntos en los años que están por venir lo que viene es progreso prosperidad socialista igualdad socialismo y más socialismo en primer lugar en primer lugar gobernador usted me ha planteado un proyecto para instalar un sistema de gestión integral de residuos y desechos del estado Nueva Esparta den un saludo y explíquelo por favor sí presidente tenemos una necesidad importante en Nueva Esparta en la recolección y la disposición final de la basura es un problema grave que hay en el estado y desde el punto de vista ambiental nos está haciendo mucho daño y el gobernador anterior que había hecho la derecha que en el poder que había hecho entonces como ahora no estamos solos en el mundo sino que tenemos muchos países amigos y queremos aprovecharnos del convenio que tenemos con nuestra hermana República de Argentina que nos dé todo el equipamiento que necesitamos para tener un sistema integral de recolección de desechos sólidos en Nueva Esparta yo quiero aquí mismo gobernador anunciar que el proyecto para los desechos sólidos y el tratamiento de toda la basura está aprobado por el gobierno bolivariano un solo gobierno un solo gobierno así 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 es que se gobierna así 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 es que se gobierna así 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 es que se gobierna segundo proyecto que estábamos trabajando que está en el plan de la patria y estábamos trabajando con la buena nueva de que ustedes cuando nosotros trabajamos este plan que lo escribió de su puño y letra el comandante Chávez todavía gobernaba la derecha corrupta aquí en Nueva Esparta hemos tenido la buena nueva de la tremenda victoria de Mata Figueroa y de la revolución y todo se facilita todo todo se facilita ¡Loboleán, Loboleán! ¡Loboleán, Loboleán! ¡Loboleán, Loboleán! ¡Loboleán, Loboleán! Mire con venido, para el apoyo que solicitado, aquí hay una obra vital que nos puede ayudar mucho en eso yo quiero ser el presidente que construya la seguridad socialista la seguridad, la tranquilidad, la vida, la paz que supera el crimen, el secuestro, el atraco la violencia capitalista la degradación quiero serlo y lo voy a hacer pero pido apoyo yo le he dicho al gobernador Marta Figueroa que lo más pronto posible instale aquí el movimiento por la paz y la vida y convoque a los estudiantes a los movimientos culturales, deportivos a los consejos comunales presidente, ya está instalado el movimiento y hay más de 400, los 468 consejos comunales ya tienen sus voceros en este movimiento por la paz y la vida fíjense como avanzamos y aquellos muchachos aquellos muchachos que tú me dijiste hace una semana que estuve aquí yo he venido tres veces en menos de un vez aquí a Nueva Esparta la primera tres o cuatro la primera a entregar las viviendas de la gran visión vivienda que continúa conmigo como presidente la segunda en la asunción a juramentar las unidades de batalla comandante Hugo Chávez hace una semana y pico y hoy aquí que bueno venieron a Esparta permanentemente así va a ser en mi gobierno voy a estar de acá a ratico por aquí con el gobernador, con el pueblo y yo estoy aprobando unos recursos que me está pidiendo el gobernador 50 millones de bolívares para la construcción de la ciudad deportiva de Margarita un complejo deportivo cultural que sea el centro de la paz de los movimientos por la paz y la vida de Margarita y de toda Nueva Esparta Presidente aquí hay unas instalaciones en el canódromo que tienen más de 20 años abandonadas apenas limpiamos hace poco y ahí tenemos la posibilidad de construir nuestra ciudad deportiva en Nueva Esparta y poder celebrar en Nueva Esparta unos Juegos Nacionales Juveniles nunca lo hemos realizado en Nueva Esparta más nada pues aprobado igualmente así es que se gobierna 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 hay que evaluarla por la cantidad lo cuantitativo y lo cualitativo en lo cuantitativo nunca se había hecho en este estado una movilización de estas características jamás esta es la movilización más grande que se ha hecho en la historia del estado de Nueva Esparta es el preludio de la victoria que viene y la calidad lo cualitativo la emoción la pasión la conciencia la fuerza la calidad de atención que bueno tercer anuncio la autopista la autopista Juan Griego Pampatar bueno presidente ahí todavía nos quedan más de 11 kilómetros por terminar y queremos en estos últimos dos años terminar ya definitivamente esa autopista que tiene más de 20 años construyéndose entonces usted nos está aprobando ahí una cantidad de dinero para proseguir para seguir 60 millones de bolívares lo vamos a entregar por tramos de acuerdo al avance de la obra vamos poniendo el dinero del pueblo y además este gobernador es el que se va al mismo a trabajar y hace sus cosas este es un gobernador de calle yo lo conozco está todo el tiempo en la calle el ferry buenas noticias estamos comprando una flota moderna que debe llegar en los próximos meses en Grecia de gran calidad para reforzar el ferry de Margarita a Puerto Firme yo le pido a la ministra Elsa Gutiérrez creo que va a estar ahora en Puerto de la Cruz en Barcelona perdón yo la voy a poner a explicar bien los detalles técnicos de los ferries que estamos comprando para tener el mejor servicio ya está cerrada ya está cerrada la compra y un problema muy grave en quinto lugar es una inversión cuantiosa en cuanto tiempo vamos a hacer esto de acuerdo al proyecto presidente eso lo podemos hacer en tres cuatro meses en todas las plantas de tratamiento un milagro un milagro si se hace yo creo en la palabra cuando Mata Figueroa dice algo eso es así eso se cumple es un general en jefe bolivariano chavista antiimperialista revolucionario socialista y cacheroso cacherosista aquí está su esposa su querida esposa la invito a que suba Silvia sube también Silvia, Silvia, Silvita Silvia, Silvia, Silvita Silvia, Silvia Silvia, 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 Silvia Aquí está mi hijo también Nicolás Ernesto su esposa Grisel que tienen para el apoyo que solicitaron aquí hay una obra vital que nos puede ayudar mucho en eso yo quiero ser el presidente que construya la seguridad socialista la seguridad la tranquilidad la vida la paz que supera el crimen el secuestro el atraco la violencia capitalista la degradación quiero serlo y lo voy a hacer pero pido apoyo yo le he dicho al gobernador Marta Figueroa que lo más pronto posible instale aquí el movimiento por la paz y la vida y convoque a los estudiantes a los movimientos culturales deportivos a los consejos comunales presidente ya está instalado el movimiento y hay más de 400 los 468 consejos comunales ya tienen sus voceros en este movimiento que buena noticia fíjense como avanzamos y aquellos muchachos aquellos muchachos que tú me dijiste hace una semana que estuve aquí yo he venido tres veces en menos de un vez aquí a Nueva Esparta la primera tres o cuatro la primera a entregar las viviendas de la gran visión vivienda que continúa conmigo como presidente la segunda en la asunción a juramentar las unidades de batalla comandante Hugo Chávez hace una semana y pico y hoy aquí qué bueno veniéndonos a Esparta permanentemente así va a ser en mi gobierno voy a estar de acá ráfico por aquí con el gobernador con el pueblo y yo estoy aprobando unos recursos que me está pidiendo el gobernador 50 millones de bolívares para la construcción de la ciudad deportiva de Margarita un complejo deportivo cultural que sea el centro de la paz de los movimientos por la paz y la vida de Margarita y de toda Nueva Esparta Presidente aquí hay una instalación en el canódromo que tienen más de 20 años abandonada apenas limpiamos hace poco y ahí tenemos la posibilidad de construir nuestra ciudad deportiva en Nueva Esparta y poder celebrar en Nueva Esparta unos Juegos Nacionales juveniles nunca lo hemos realizado en Nueva Esparta más nada pues aprobado igualmente así, así, así así es que se gobierna así, así, así es que se gobierna así, así, así es que se gobierna así, así, así es comunal cuando uno ve las imágenes de esta concentración pero no solamente hay que evaluarla por la cantidad lo cuantitativo y lo cualitativo en lo cuantitativo nunca se había hecho en este estado una movilización de estas características jamás esta es la movilización más grande que se ha hecho en la historia del estado de Nueva Esparta es el preludio de la victoria que viene y la calidad lo cualitativo la emoción la pasión la conciencia la fuerza la calidad de atención que bueno tercer anuncio la autopista Juan Griego Pampatar bueno presidente ahí todavía nos quedan más de 11 kilómetros por terminar y queremos en estos últimos dos años terminar ya definitivamente esa autopista que tiene más de 20 años construyéndose entonces usted nos está aprobando ahí una cantidad de dinero para proseguir para seguir 60 millones de bolívares lo vamos a entregar por tramos de acuerdo al avance de la obra vamos poniendo el dinero del pueblo y además este gobernador es el que se va al mismo a trabajar y hacer sus cosas este es un gobernador de calle yo lo conozco está todo el tiempo en la calle el ferry buenas noticias estamos comprando una flota moderna que debe llegar en los próximos meses en gracia de gran calidad para reforzar el ferry de Margarita a Puerto Firme yo le pido a la ministra Elsa Gutiérrez creo que va a estar ahora en Puerto de la Cruz en Barcelona perdón yo la voy a poner a explicar bien los detalles técnicos de los ferries que estamos comprando para tener el mejor servicio ya está cerrada la compra y un problema muy grave en quinto lugar es una inversión cuantiosa en cuanto tiempo vamos a hacer esto de acuerdo al proyecto presidente eso lo podemos hacer en tres cuatro meses todas las plantas de tratamiento un milagro un milagro si se hace yo creo en la palabra cuando Mata Figueroa dice algo eso es así eso se cumple es un general en jefe bolivariano chavista antiimperialista revolucionario socialista y cacheroso y cacheroso cacherosista aquí está su esposa su querida esposa la invito a que suba Silvia sube también Silvia, Silvia, Silita, Silvia, 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 Silvia Silvia, 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 Silvia Silvia, 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 Silvia sable a su cox � correnton dırpton Aquí está mi hijo también, Nicolás Ernesto, su esposa Grisel, que tiene historia. ¿Ustedes la han visto? Chiquitina. Bueno, la vamos a traer. Creo que él se fue de avanzada a Barcelona. Todo a su tiempo, tranquilo. El proyecto que nos referimos es el proyecto de saneamiento y acondicionamiento de las plantas de aguas servidas de esta isla para cuidar los mares, hermosos mares del Caribe Oriental Venezolano. Adelante. Sí, presidente. Apenas llegué a Nueva Esparta, había seis plantas de tratamiento de aguas servidas. Pudimos arreglar la de Juan Griego, que tenía más de 20 años sin funcionar. Y nos quedan cinco. Que esas aguas sin tratar están haciendo un grave daño en nuestro ambiente y queremos solucionar esto de manera urgente. Por eso le agradecemos ese apoyo que usted nos está dando para trabajar en esas cinco plantas de tratamiento de aguas servidas en Nueva Esparta. Bueno, yo te voy a depositar la mitad de los recursos para que arranques. Y cuando vengamos a gobernar, porque también voy a venir a gobernar una semana aquí, evaluamos las obras y te doy la otra mitad. ¿De acuerdo? Gracias, presidente. Máxima eficiencia, eficiencia o nada. La gran misión que lanzamos hoy. Gran misión, eficiencia o nada. Yo quiero saludar, después de estos anuncios, ya vamos a hablar de vivienda. Rafael Ramírez, vente para acá. Camarada, camarada, hermano, tiene los datos. La gran misión vivienda continúa. Y ahora vamos. Yo le estaba diciendo a Rafael que el presidente nos puso una meta de tres millones. Pero yo creo que va a tener que ser un poco más, porque la familia va creciendo cada año. Vamos a tener que pensar en un plan de sobremarcha de la gran misión vivienda Venezuela desde este mismo año. Adelante, Rafael. Datos concretos de la gran misión hoy y hacia el futuro. Gracias, presidente. Compañeros, saludos revolucionarios. Acá en el estado de Nueva Esparta se han concluido en estos dos años 4.950 viviendas. Pero claro, ahí teníamos una situación adversa, que no teníamos un gobierno bolivariano en la isla. Eso ahora cambió. Nosotros tenemos actualmente en ejecución 8.000 viviendas. Y la meta que está planteada entre el 2013 al 2019 es la construcción de 44.080 viviendas, presidente. Viviendas dignas. No son ranchos. Como hace la burguesía en Miranda para entregárselos al pueblo. La burguesía cree que el pueblo debe vivir en un rancho. No. El pueblo tiene que vivir en una vivienda digna, cómoda, bien hecha. La gran misión vivienda. Yo, que vi cómo nació la gran misión y cómo el presidente pidió ayuda a Rusia, a China, a Irán, a Bielorrusia, a España, a Portugal, a Turquía, a Brasil, a Argentina. Y vinieron a Cuba, vinieron. Y este milagro de florecimiento, de técnicas de construcción, de tecnología, se debe en buena parte al apoyo internacional. Como decía el Cacheroso, Venezuela no está sola. Venezuela tiene el apoyo del mundo ahora. El apoyo solidario, la cooperación. Yo conozco bastante de eso. Porque fui canciller seis años y medio con el comandante Chávez. Fui canciller de ese gigante. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Y conozco muy bien de todo esto. Yo quiero saludar a una compañera que el presidente Chávez quiso mucho. Y seguro que la quiere todavía de donde está. Y la bendice todos los días. Ella lo llamaba mi presi. Tiene un humor hermosísimo, típico humor del oriente del país, pero particularmente un humor muy irónico. Para vacilarse las mentiras de la derecha. Su hipocresía. Me refiero a Carola Chávez. Quiero darle un abrazo aquí. Me dicen que salió a buscar al esposo. Eso es que el esposo estaba celoso. Y la llamó. Bueno, Carola. Ahí viene corriendo. Viene como una pajarita. Va llegando. Sube la última escalera. ¡Llegó Carola! Se había ido Carola. Estaba abajo. Micrófono para Carola. Dame un saludo aquí Carola. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, llenísimo. Yo no veía esto en Margarita desde hace bastantísimo tiempo. Yo sé que han estado esperando aquí desde tempranito en la tarde. Que aguantamos bastante sol. Pero aquí estamos. Margarita nunca falla. Así es. Margarita nunca le falla a Chávez. Así es. Gracias, Carola. Gracias a ti, Nicolás. ¿Qué más tienes que agregar? Bueno, nada. Que les voy a decir que el domingo 14 vamos a cumplir. Vamos a cumplir con mi presidente. Vamos a cumplir con nosotros mismos. Porque Chávez somos nosotros. El domingo 14 todos tempranito. Y en Cambote a votar por Nicolás. Gracias, Carola. Gracias, Carola. Puedes irte tranquilita. Tranquilita. Bueno, si quieren los invito aquí abajo. A Rafael. Al Cacheroso. Silvita. A la esposa. A Carolita. Que respire bien, profundo. Como dijo Carola, ¿cuál es el motivo? Ellos dicen que ustedes están aquí porque ustedes están aquí porque nosotros los tenemos comprado. Que ustedes están aquí porque ustedes son unos tierrugos que se venden. Ellos los odian y los desprecian. Ellos los odian y los desprecian ustedes porque ustedes están aquí porque ustedes están aquí. Por Chávez, por Chávez, por la patria, por el corazón de amor que tenemos hinchado de pasión, de alegría, de fuerza. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí y yo les digo, como dijo Carola, el domingo no podemos fallar. Desde tempranito, que suena la tienda de carabobos y que suena el silbido de mil pájaros. A la cuenta de tres, que suena el silbido. Uno, dos, tres. El que no sabe silbar, tiene chance. Yo le voy a dar una clase. Atención. Hay distintas formas de silbar. Una es así. ¿Quién sabe silbar así? Otra forma es como yo silbo. Y otra forma es silbar con el corazón cuando decimos que a mí más sabe. Ese es el mayor silbido de amor que puede haber en esta patria. Nueva Esparta, vamos al combate, por los buenqueríes, por Luisa Cacerar y Mendy, por el viejo Prieto. Vamos a la victoria por Chávez. Sigamos juntos, sin vacilación. No podemos fallarle a la patria. Yo le voy a regalar, como le hemos regalado hoy a Maturín. Y a Cumaná, una canción muy hermosa. Sigamos juntos, dice. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Seguir juntos. Juntos. Adelante, Antonieta, compañera de Mérida. Buenas noches. Buenas noches. No despartan, seguimos juntos. ¡Buenos! Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar. Si soñé, si creí, si Simón me acompañó, entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad. Si nací para amar, si elegí mi porvenir, y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. ¡La palma! Si labraremos la tierra, y dormiremos en paz, despertaremos felices, un canto de libertad. Si Simón nos acompañó, entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad. Si nací para amar, si elegimos el futuro, y en nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir, y el nombre de mi patria. No nos corta. No nos corta. Por seguir juntos. No nos corta. El sueño de nuestro comandante Chávez, ahora, con futuro. Porque tenemos a Maduro. ¡Mujeres con futuro! ¡Estamos! ¡Mamaduro! Gracias, gracias. Una canción de quién? ¿Quién la va a cantar? ¿Canción de qué? Vente, acá pues. Vente. Dos micrófobos. Vamos pues Hay que subirle volumen a esto Vamos Muchacho Muchacho ¿Cómo te llamas tú? Alexi Navarro Soy del Táchira Tengo ocho años de estar aquí en Nueva Esparta Y la barba te la podaste Y le saqué una canción a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías Que Dios los tenga Ya va, tú eres el Táchira ¿Qué hace por aquí? Trabajando en PDV Comunal ¿De hace cuándo? Cinco años Pero ya habla como margariteño Tanta gente bonita y bella Y siempre llevándole lo que es al pueblo Muchacho Y esta canción que les voy a dedicar Esa canción se la saqué el presidente En las elecciones del año pasado Y yo Un recordatorio Para ese jefe que nunca se nos olvidará Siempre lo llevamos en la mente y en el corazón Con este golpe de guero Criollito y bien sabanero Y mi garganta Voy a empezar y a cantar a mi patria socialista Que ahorita en estos momentos Lleva una guía muy bonita Sucre, milagros, mercal Misión, ribas, barrio, adentro Pa' que se pierdan de vista Vivienda y educación Chávez se les felicita Porque estamos derrotando a esta oligarquía maldita Por eso mi comandante Tú no vienes contrincante Va sobrado camarita Soy uno de los diez millones de los que usted necesita Para que el siete tengamos esta victoria infinita Te quiero participar De que San Gregorio Hernández y las ánimas benditas Siempre te acompañarán en los pasos que transita También la Virgen del Valle y el Santo Cristo en la grita Sigo con mi cancionero Con mi garganta de acero Y este proyecto chavista Con el arpa, con el cuatro El maraquero, el bajista Con la bendición de Dios También de la Virgencita Hoy saludo con cariño Lo que amo desde niño A mi patria tan bonita Paraíso de belleza De riquezas infinitas Venezuela patria grande De oro, petróleo y bauzita Con mucho cariño para toda esta gente revolucionaria Un fuerte aplauso a la revolución Y para nuestro presidente Nicolás Maduro Soy tachirense de cepa Y me traje la maleta Sin ropa pa' margarita Creo que pasé unos meses Que no conseguía nadita Gracias a la revolución Que me consiguió una chambita En el periodista estadal De PDB comunal De esta empresa socialista Donde unos años atrás Eran de aquellos golpistas Que maltrataban al pueblo Sin importarles nadita Los escuálidos andan locos Porque de poquito a poco Llegan al final ahorita Siguen con la grosería Agraviendo periodistas ¿Será que creen que con esto Lograrán la reconquista? Pero todo se acabó Mi pueblo ya se cansó De tanta gente golpista Yo a usted le digo Capriles Váyase por la sombrita La presidencia Nicolás Nunca jamás se la quita Y muchísimas gracias Mi gente de Nueva Esparta Y también allá en mi tierra Táchira Bueno, mejor Bueno, mejor final imposible Voy saliendo nadando Para Barcelona Me voy nadando de espalda Para descansar un rato Voy saliendo a Barcelona A tronconar Me dice que eso está De punta a punta Hoy ha sido la revolución De Oriente Gracias Oriente Espero una gran victoria El domingo Cuenten conmigo Cuenten conmigo Este pueblo no queda huérfano Quedamos nosotros A nombre del comandante Para protegerlos Para protegerlos A los estudiantes A los jóvenes Cuenten conmigo A los pescadores A los obreros A las trabajadoras A los profesionales A las mujeres Cuenten conmigo Sigamos juntos Para protegerlos Que viva Nueva Esparta Que viva Nueva Esparta Que viva el Oriente del País Que viva el Comandante Chávez Hasta la victoria Siempre Patria 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 Por siempre Mi opinión Plena como la luna llena Irrevocable Absoluta Total Es que ustedes elijan A Nicolás Maduro Como presidente de la República Bolivariana De Venezuela Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Y a ti conmendí Viste vida al sueño del libertador Y llevaste mi bandera al mundo con pasión Amar y ser feliz Y a ti conmendí Seguimos juntos Maduro desde mi corazón Con todo un pueblo de inspiración Seguimos juntos Maduro desde mi corazón Tienes del cielo la bendición Chapa siempre Cuando uno respire Como grita la gente De chacés se lo juro Y vos te va Maduro Sí, sí Chacés para siempre Maduro presidente De derecha como grita la gente De chacés se lo juro Y vos te va Maduro Maduro desde mi corazón Chacés para siempre Maduro desde mi corazón Son primera revolución Chacés se lo juro Y vos te va Maduro Sí, sí Maduro Lo chacés se lo juro Y vos te va Maduro Son primera revolución Y los chacés se lo juro Y vos te va Maduro Uou Trabajo es Maduro Los chacés se lo juro Nos chacés se lo juro Y te va Maduro Y ya para nuestra patria Martí Trabajo es Maduro Uou Uou Trabajo es Maduro Y los chacés se lo juro Si vamos Maduro Nos chacés se lo juro Uou Madro ha No sirve, es que no vive para servir, no sirve para vivir. Comandante, seguro, vuelve a estar con trabajo, para seguir en la revolución. Chávez para siempre, Maduro presidente, como grita la gente, Chávez de Maduro, hijo de Juan Maduro. Chávez para siempre, Maduro presidente, Chávez de Maduro, hijo de Juan Maduro. No se en ello, Maduro presidente, como grita la gente, Chávez de Maduro, hijo de Juan Maduro. Chávez de Maduro, hijo de Juan Maduro. Si no vive para viver, no sirve para vivir. Chávez de Maduro, hijo de Juan Maduro. ¡Gracias!